En la lucha de un torneo internacional, los detalles marcan grandes diferencias. La UD Conce así lo sufrió, con un inicio para el olvido. Dos goles, antes de los primeros 10 minutos, marcaron el trámite del partido en la altura de La Paz, que fue factor determinante en la derrota por 3 a 0. Jugar en la altura no es nada fácil y a nosotros nos costó. Recibimos dos goles muy tempranos que marcaron un poco el trámite del partido. Si bien en el segundo tiempo nosotros pudimos controlar mucho mejor, nos acomodamos mucho mejor, terminamos perdiendo el partido 3 a 0 sobre el final, que era lo que queríamos tratar de llegar a los penales. Los errores defensivos y el bajo nivel mostrado dejó fuera el campanil en la primera ronda de la Copa Sudamericana. Imagen que se repite al igual que el 2004, cuando Bolívar fue el verdugo de la UDEC. La falta de concentración dejó con las manos vacías al cuadro de Ronald Fuentes. Nos hicimos un plantel para pelear la Sudamericana. Si hubiésemos hecho eso, ahí sí podríamos hablar de fracasos. Somos un equipo que estamos tratando de seguir creciendo como institución, como equipo, de ser protagonista de este torneo, ser protagonista de lo que es el torneo nacional. Y bueno, en base a eso no siento que sea un fracaso. Ahora la Universidad de Concepción no tendrá mucho tiempo para el descanso, ya que este sábado enfrentará a la Universidad de Chile por el torneo nacional. Ya a partir de mañana empezaremos a preparar de la mejor manera y obviamente como salió a buscar los tres puntos, ahora tenemos que dejar todo en el torneo local y que es lo más importante. Sin Sudamericana, la UDEC tiene todas sus fichas puestas en la búsqueda de un título o de una gran campaña en el campeonato local.